hola a todos y a todas vamos a continuar con el nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time déjame decirle que si le gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora que no sé ya hemos obtenido la piedra espiritual del agua y no sólo eso sino que nos encontramos con ganondor y vamos a ver qué nos dice navi esas personas en el caballo blanco ellas eran las princesas celda eipa no parece que lanzaron algo dentro del foso bueno ya vamos a ver qué dicen navi mejor me voy a mirar a ese co ese coso encontré la ocarina del tiempo vaya es la ocarina del tiempo que tenía celda justo cuando la conocimos en el tercer capítulo encontré será que en el tiempo es el historio oculto de la familia real que celda dijo atrás si esta brilla con una luz mística ya se hizo de noche bueno no importa puedo luchar contra varios estalfos mistery jota puedes oírme soy celda mistery jota cuando sujete esta ocarina en tus manos no estaré más por aquí quería esperarte pero no puedo demorar más tiempo a menos puedo dejarte la ocarina y esta melodía y ahí está la melodía de la canción que abre las puertas del tiempo es algo parecido a la al arrullo de celda pero con una tonada diferente ¿lo oye? es como la el arrullo de celda pero con una tonada diferente aprendí la canción del tiempo ahora mistery jota toca esta melodía frente al altar en el templo del tiempo debes proteger la la tri fuerza la tri fuerza vaya bueno supongo que aquí voy a necesitar alguna canción que de para manipular el tiempo no, pero por el momento no creo que lo necesite así voy combatiendo a esos estalcos dos padres dos esqueletos de un solo lanzamiento de un solo lanzamiento preparándome para el ataque se acerca toma voy por el Bueno, me apresuré al bajar y ir hacia el puente, ¿a dónde es que no está bajando? Bueno, sí que hice unas cantidades considerables de fails, bueno, no me enrollo más, vamos a dirigirnos a las puertas del templo, a ver si qué conseguimos. Si conseguimos la trifuerza antes de Ganondorf, supuestamente él no está siguiéndome. Pero van a haber algunas que otras sorpresas. Pero antes tengo que hacer un regreso, voy a regresar. Ganondorf, ¿la vendiste? Por favor, págame 10 rupias por la máscara Kiaton. Te pago residuos. Péstala. Una calavera, la máscara calavera. Bueno, ya me voy. Bien. Ah, es como una especie de iglesia. Bueno, es un templo al fin y al cabo. Es la primera vez que vamos a un templo del tiempo. Y miren el símbolo que hay ahí. Es el de la trifuerza. Eso se parece a uno de los medallones, pero que más tarde van a ver. Y vamos a utilizarlo. Vamos a ver. Aquí hay tres huecos y una inscripción. El que posea las tres piedras espirituales, pase con la ocarina del tiempo y toque la canción del tiempo. Eso es lo que dice la inscripción. Bien. Bien. Uy, casi que me la olvido. Con lo olvidadizo que suelo ser. O que más o menos creo. Ah, y salen las tres piedras espirituales. Vaya, eso van a parecer muy familiar. Las tres piedras espirituales. Estos, esas piedras espirituales, hacen referencia a los tres Pokémon iniciales, los tres tipos de Pokémon iniciales que recibe el entrenador al inicio de la aventura. En cada región. Canto, Yotos, Joen, Chino, Yunua y Kalos. Y por supuesto a Lola. Ese no se queda atrás. Y eso, esas piedras hacen referencia a las versiones de Joen. Rubí, Zafiro y Esmeralda. Esmeralda. Bueno, ya no me enrollo más. Y ahí... Mystery J, no es esa. La legenda de la espada. La espada maestra. Vaya, así que esa es la llave final para el reino sagrado de la Trifuerza. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no agarrarla de ahí? Vamos a hacer eso. Ah, la sacó fácilmente a pesar de ser niño. Claro, el brazalete gorón. Genio. ¿Ah? No puede ser. No puede ser. No hay nadie más, ni menos que Ganondorf. Je, je, je. La he robado. Como pensé. Tú tenías las llaves de la Puerta del Tiempo. Me guiaste a las Puertas del Reino Sagrado. Todo te lo debo a ti, chico. Je, je. ¿En serio? Vaya. Es llegando. Vaya sorpresa que nos llevamos. Ganondorf entró a escondidas. Mientras que nosotros íbamos a poner las piedras espirituales. Abrimos la Puerta del Tiempo con la Canción del Tiempo y cogimos la Espada Maestra. Bueno, ya lo van a ver más adelante. Van a ver más sorpresas más adelante. Mr. J. Despierta. Mr. J. El Elegido. ¿Y eso? ¿Dónde estamos? Eh, no. Aquí está. No es el Reino de la Luz. No es el Reino Sagrado, ¿cierto? Ah, se parece a los... Vamos a ver. Ah, aquí está. Vamos a ver quién es. Soy Rauru. Uno de los antiguos sabios. Ah, Rauru. Un sabio de la... Uno de los sabios. Épocas atrás, nosotros los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger la entrada al Reino Sagrado. Esta es la Cámara de los Sabios, dentro del Templo de la Luz. Vaya, ¿un Templo de la Luz? Interesante. Pensábamos que estaban en el Templo del Tiempo. El Templo de la Luz está situado en el centro del Reino Sagrado. Esta es la última fortaleza contra las fuerzas del malvado Ganondor. Hay quien entró así de sorpresa. Así como una especie de emboscada o algo por el estilo. La Espada Maestra. Destructora del mal. Que sacaste del pedestal del tiempo era la llave final hacia el Reino Sagrado. Mr. J. No te alarmes. Mírate a ti mismo. Vaya. Sí que está bien crecido. Mira, Mr. J. Eres grande ahora. Has crecido. La Espada Maestra es una espada sagrada que el mal nunca puede tocar. Pero, ¿cómo creció así? ¿Se saltó el tiempo o qué? Espada sagrada que el mal nunca puede tocar. Solo el merecedor del título de Héroe del Tiempo puede tomarla del pedestal del tiempo. Sin embargo, eras muy joven para ser el Héroe del Tiempo. Así que tu espíritu fue sellado aquí por siete años. Eso explica todo. Mástima. Mástima que tuve que reconectar las piedras así tan joven. E ir al Templo Sagrado. Y coger la Espada Maestra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que tu espíritu fue sellado aquí por siete años. Y ahora que eres mayor, ha llegado el momento de que despiertes como el Héroe del Tiempo. Bueno, ¿tú entiendes el destino? ¿Tu destino? Sí. Más o menos. Pero recuerda, aunque abriste la Puerta del Tiempo en nombre de la Paz, Gandondorf, el rey gerudo de las ladronas, la usó para entrar a este reino sagrado prohibido. Obtuvo la Trifuerza del Templo de Luz y con su poder se ha convertido en el rey del mal. Su malvado poder fue irradiado desde los templos de Hyrule y en siete cortos años. Transformó Hyrule en un mundo de monstruos. Mi poder ahora tiene poca influencia, incluso en este reino sagrado. Es decir, esta Cámara de Sabios, pero aún hay esperanzas. El poder de los sabios perdura. Cuando el poder de todos los sabios sea despertado, los sellos de los sabios contendrán todo ese poder en el vacío del reino. Yo, Rauru, uno de los sabios, y tu poder para luchar junto con el de los siete sabios, te hacen el Héroe del Tiempo. El Héroe del Tiempo elegido por la Espada Maestra. Mantén mi espíritu contigo y encuentra el poder de los otros sabios y añáedlo al tuyo. ¡Hemos obtenido un medallón de la luz! Como inicio de la aventura de la búsqueda de los sabios. Bueno, no tanto como lo de la esmeralda Kokiri, que primero me trae que van a entrar al árbol de Eku y todas esas cosas. No. Más tarde se lo puedo decir. Por el momento, no. Es una sorpresa. El objetivo de la celda y mío eran que encontrar los piedras espirituales, coger la espada maestra e ir por la trifuerza. Pero cambiaron los planes. Ahora toca que ir a despertar a todos los sabios, para así, por luchar contra el Rey del Mal. Mystery J, estamos de vuelta en el Templo del Tiempo, pero ¿han pasado realmente siete años? Parece que ya no podrás usar alguna de las armas que encontraste como niño. Salgamos de aquí. Bien, vámonos de aventuras. ¿Y este quién es? Esa o esperándote, héroe del tiempo. Cuando el mal gobierne, una voz despertará del reino sagrado. Llamará a los destinados a ser sabios que moran en cinco templos. Uno en un profundo bosque, uno en una alta montaña, uno bajo un vasto lago, uno dentro de la casa de los muertos, uno dentro de una diosa de la arena. Junto al héroe del tiempo, los que despertarán, atarán al mal y regresarán la luz de paz al mundo. Esta es la leyenda de los templos, transmitida por mi gente, los Cheika. Soy Cheik, soy el diente de los Cheika. Viéndote de pie, sosteniendo la mítica espada maestra, realmente te ves como el legendario héroe del tiempo. Si crees, en la leyenda no tienes selección, debes buscar los cinco templos y despertar a los sabios. Eso lo sea, no tienes que repetírmelo. Una sabia está esperando el tiempo de despertar en el templo del bosque. La sabia es una chica que estoy seguro conoces. Debido al maligno poder en el templo, ella no puede oír el llamado a despertar del reino sagrado. Desafortunadamente, con el equipo que tienes, no podrás entrar al templo. Pero si crees en lo que estoy diciéndote, deberías dirigirte a Villa Kakariko. ¿Lo entiendes, Misteri Jota? Sí, lo entiendo. Vamos a ir a la Villa Kakariko. Siguiente vecino, Villa Kakariko. Una segunda visita. Mira, bueno, después de siete largos años. Bien. Vaya, mira cómo cambió. Se hizo un anillo en un volcán. Vaya. Tengo que evitar a esos zombies. Sí. Ese reino parece muerto. Parece el reino de los muertos. Bueno. Ya nos salimos al campo de Hyrule. Vaya, la atmósfera se pone tensa. Pero aquí está tranquilamente. No parece que el mar gobierne todo el mundo. Bien. Continuemos con la aventura. Vamos a averiguar. ¿Qué vamos a hacer en Kakariko? Mira, a este tipo, desde que escapó del pueblo del casillo Kyrule, se ha vuelto mucho más tímido. Se lo digo, lo vi. Vía la figura de fantasmal de Dan Pé, el sepultero descendiendo a su tumba. Parecía como si estuviera sosteniendo un tipo de tesoro. Bien. Ahora vamos a ir al cementerio a averiguar qué es lo que pasó. Entonces. Vamos a charlarla de paso. He criado a ese tipo de gallo en mi natura. Lo llamo de gallo y bolsillo. Esos pequeños no me dan alergia. Los gallos son expertos en levantar a flojos de su cama. ¿Habías oído hablar de ello antes? Les hace muy felices ir kakareando. ¡Cucú! Especialmente si despiertan a un gran domilón. Sin embargo, mi gallo no es feliz en este momento. Oye, tú pareces bueno manejando gallos. Toma, aquí tienes este huevo. Cuando el gallo salga del cascarón, tráemelo luego de un rato. Lo comprobar es un humor. ¿Qué opinas? ¿Me intentarás? Bueno, por el momento estoy ocupado. Oh, qué mal fuiste. Ah, no. Bueno. Bueno. ¿Por qué no? No es que me haya picoteado un gallo, sino que es que... Bueno. ¿Por qué negarme? ¿Por qué negarme? Vamos al cementerio. Es la primera vez que entramos en un cementerio. Vamos a mirar. A ver y vemos. Aquí yacen las armas que juraron lealtad a la familia de Hyrule, los Sheikans, guardianes de la familia real y fundadores de Chakariko. ¿Velan por estos espíritus en sus eternos sueños? Vamos a ver. Vamos a mirar algunas tumbas. Ah, vamos a ver qué hay ahí. Nada. Vamos a ver qué es esto de ahí. Casi que no podía caerme. Bueno, iremos a ver qué hay en ese tesot. No. Rubias. Vaya es la fuente helada. Luego, iremos a ver qué hay en ese tesot. Para atraparlas con una botella. Vamos a averiguar. No, es esta Ah, un pod Luego te atiendo Venimos a ver aquí Bueno Oye Porque así quieres, ¿no? No quería pelear con usted Pero me obligas a hacerlo Ah, fallé No, no voy a perder tiempo peleando contra usted Bueno, gracias Vaya Vaya ¿Qué clase lugar es este? Jeje, jovencito ¿Eres rápido con tus pies? Puede que no lo parezca Pero soy ultra rapidísimo Hagamos una carrera Sígueme si te atreves Vaya Es Dampe el sepultero Puede que ha muerto hace siete años Más o menos Digo, hace menos Siete años o menos Pero no voy a perderlo de vista Vaya, sí que caí Lanza fuego Unas llamitas De ahí Tengo que seguirle el paso Le va a dar Le va a dar señal que estoy cerca de él Tengo que estar muy cerca Tengo que seguirle los pasos a Dampe Sí Lo que dice no son No es pura palabrería Sí que es ultra rapidísimo Tengo que ser cuidadoso Bueno, las llamas son una pista En cuanto esté muy lejos El tiempo va corriendo Ya lo encontré No creas que no No creas que no El tiempo de la carrera Uno Un minuto Once segundos Jeje Jovencito Fuiste muy rápido Para Haberte Puesto a mi nivel Jeje Como recompensa Te daré mi tesoro Él es llamado El El Gancho lanzable Con su cadena de resorte Te jalará A cualquier sitio Donde se enganche No te suena eso Genial Estoy seguro De que te ayudará Que te ayuda Ahora mismo Ahora vivo aquí Así que ven De nuevo Alguna vez Te haré algo fabuloso Una cosa más Sé cuidadoso En tu camino de vuelta Jeje Y Vamos a obtener Un Tesoro Un Gancho lanzable Ah Ese es el Tesoro De que hablaba Jeje Para ir Al Templo del Bosque Disparar Y liberar Vamos a ver Que Ah Ok Ah es por aquí Ese es Ese es Ese es Es como Las Es como La puerta Del Templo Del Tiempo Bueno Ya Ya nos salimos De ahí De ese lugar Misterioso Antes que nada Voy a ir Por ese Corazón Por ese Pedazo De corazón Para así Recuperar Vida Recuperarme El daño Recibido Por Las llamas De Dampé Uy Tengo que lanzarme Mala puntería Luego lo voy Luego voy por él Vamos a ver Ah Ese es El que Gira Da El Coso Grr Nunca olvidaré Lo que Sucedió Ese día Hace Siete años Todo esto Es culpa De la Ocarina De ese Niño Cuando venga Por ahí No sé Qué le haré Vamos a ver Está molesto ¿Qué? ¿Tienes una ocarina? ¿Qué diablos? Eso me recuerda A lo que pasó Hace siete años Entonces un niño Vino aquí Y tocó Una extraña canción Eso estropeó El molino de viento ¿Qué va? Si no fue No recuerdo Haberlo hecho Ya emprendimos Una otra Canción nueva Bueno De tormentas Bueno Vamos a dejarlo Por ahí Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Viernes Sábado Y domingo Antes de despedirme Voy a Darles un anuncio Cuando mi canal Llegue A los 15 likes Así como lo anuncié En Twitter Hace una semana Voy a subir Un video De Pokémon Chopdom Con un monotipo Con un equipo De monotipo De Alola Bueno El tipo Será sorpresa Y cuando llegue A los 20 likes Digo A los 20 suscriptores 15 suscriptores Quise decir 15 15 likes Quise decir 15 suscriptores Cuando llegue A los 20 suscriptores Voy a subir Un doble capítulo De cada Una De todas mis series Cada Día De la semana Y nada Eso es todo Muchas gracias A todos y a todas Un saludo A todos y a todas Un saludo Y nos vemos El viernes Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!